Recuerdo cuando estaba creciendo y me encantaba ir a la casa de mis abuelos paternos Allí en esa casa habían muchos árboles, uno de esos árboles favoritos para mí era el árbol de naranja En las mañanas me levantaba temprano e iba a ese árbol, me subía como pudiese Y sacaba unas de esas buenas naranjas jugosas y como mi abuelita se levantaba bien temprano Entonces ella exprimía esas naranjas y esas naranjas estaban tan sabrosas en un jugo de naranja Otro de los árboles que me gustaba mucho era el árbol de mandarina Como estábamos juegue y juegue durante el día, cada vez que quería merendear, tomarme un poco de snack Agarraba una de esas jugosas mandarinas y en fin había muchos árboles Los árboles son preciosos sobre todo porque dan fruto Los agrónomos dicen que un árbol saludable debe dar fruto Algunos árboles dan fruto por su hoja, otros no dan fruto visible pero están dando fruto Y otros los podemos degustar todos los días de nuestra vida, parte de la creación de Dios Bueno el día de hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar en una serie nueva de sermones Del fruto del Espíritu Santo, nosotros como creyentes tenemos eso, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Es una persona, es nada más un espíritu, qué características tiene y qué produce el Espíritu Santo en nosotros Te invito para que en 10 semanas, vamos a estar viendo en 10 semanas la obra, la función y sobre todo el fruto del Espíritu Santo Y el día de hoy vamos a ver eso, aquel seguidor de Cristo debe dar fruto Así como un árbol da fruto, el de papaya da papaya, el de naranja da naranja, el de mandarina da mandarina No puede dar fruto de café, otro verdad que sea de mandarina, tiene que dar fruto de acuerdo al árbol El cristiano verdadero debe dar fruto, si decimos que somos creyentes debemos dar un fruto ¿Qué tipo de fruto estamos dando? Bueno he aquí el mebollo del asunto Hay una lucha entre la carne y el espíritu, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón Una de las preguntas que me hacen las personas siempre es, pero pastor es que yo no puedo dejar las cosas antiguas Pastor yo no puedo dejar mis pecados, mis vicios, mis cosas Bueno quizá hay un problema entre la lucha del espíritu y la carne Hay una batalla campal todos los días de nuestra vida entre la carne y el espíritu La carne nos dice hazlo, responde mal, peca, uno más, una no es ninguna verdad Cuando hay problemas de vicio o situaciones con los ojos o avaricia o codicia Y el espíritu nos dice no, ya no eres así, eres una persona totalmente diferente Así que Cristo ha venido a nuestro corazón y Cristo nos ha cambiado nuestra vida Y parte de esa libertad que tenemos en la salvación es el espíritu santo que habita en nuestro corazón Y vamos a verlo, el día de hoy vamos a ver una escritura en Gálatas capítulo 5 Del versículo 16 al versículo 25 vamos a darle lectura ¿Qué pasa? Bueno la iglesia en Galacia, en ese sector de Galacia eran iglesias en casa Y el apóstol Pablo les está hablando a ellos como nuevos creyentes Porque ellos tenían problemas entre la carnalidad y entre la espiritualidad Parece el día de hoy también, en un mundo pluralizado, en un mundo que tiene problemas En un mundo que está en pandemia, en un mundo que tiene todavía mucho conflicto Hay ese conflicto difícil, yo le llamo la bipolaridad espiritual Es decir muchas veces podemos ser muy carnales y otras veces podemos ser muy pero muy espirituales ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a desgustar esto Yo sé que ustedes están viendo esto aquí pero tiene un propósito Gálatas 5 16 al 25 dice así la palabra del Señor Dice por eso les digo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones Pero cuando el Espíritu los guía, notemos, dice aquí Ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa Los resultados son más claros Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales o sensuales Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia Ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras Fiestas desenfrenadas, divisiones dice aquí Y otros pecados parecidos Permítanme repetirles lo que les dije antes Dice el apóstol Pablo Cualquiera que lleve esa clase de vida No heredará el reino de Dios En cambio la clase de fruto Que el Espíritu produce en nuestra vida es Ahí dice amor, alegría, paz, paciencia, gentileza Bondad, fidelidad, humildad y control propio No existen leyes contra esas cosas Versículo 24 dice Los que pertenecen a Cristo Jesús Han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa Y los han crucificado allí Ya que vivimos por el Espíritu Sigamos la guía del Espíritu En cada aspecto de nuestra vida Que Dios bendiga su palabra Amén Que preciosa porción de la Sagrada Escritura Básicamente esta porción bíblica Nos expresa que la única manera de vivir vidas fructíferas En cierto sentido Es siendo libres para vivir con amor a través del Espíritu Si queremos tener fruto en nuestra vida Debemos dejar que el Espíritu Santo Obre en cada uno de nosotros Pero que requiere una vida llena en el Espíritu Bueno dejar que Dios trabaje O que la carne nos controle Dejar que Dios trabaje O que la carne nos controle Es una batalla espiritual Dice el versículo 16 y 17 Dice por eso les digo Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos De la naturaleza pecaminosa La misma palabra nos advierte Que caminemos en el Espíritu Que vivamos en el Espíritu Que todos los días de nuestra vida Seamos dirigidos por el Espíritu Santo No por nuestra pecaminosidad Dice aquí el Espíritu o la carne Ya no estamos sujetos a la ley del pecado Y de la muerte Déjame decirte algo Antes de venir a Cristo Lo único que sabíamos hacer era pecar Pecábamos todo el tiempo Éramos esclavos del pecado Queríamos cambiar No podíamos cambiar Queríamos decir cosas diferentes No las podíamos decir diferentes ¿Por qué? Porque el Espíritu ahora nos da vida Estábamos muertos Pero ahora tenemos vida A través del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es el que nos capacita A cada uno de nosotros Para vivir vidas fructíferas Si eres un cristiano Que está derrotado Si eres un cristiano Que está frustradísimo Si eres un cristiano Que estás aburrido de tu vida Es probablemente Porque en esa batalla espiritual Te está ganando la carne Más que el Espíritu Dice aquí que La iglesia en Galacia Tenía esos problemas Tenía problemas con la carne Con la inmoralidad Con la sensualidad Con el egoísmo La iglesia estaba padeciendo De eso Y el día de hoy Estamos hablando precisamente De que la carne Llama a más carne Por ejemplo Cuando caemos En que nos gusta comer algo Que no debemos comer No sé si a ustedes les pasa Pero a mí me pasa Casi constantemente ¿Verdad? Que nos dice el doctor No comas esto Pero queremos comer eso ¿No? Nos dicen No comas chicharrón frito Porque la grasa es mala Y de repente La grasita sale así Y tú dices Ay que angelical Sale la grasa ¿Verdad? No Nos hace mal Pero queremos más Queremos comer De lo que más nos hace daño Al que le prohíben Por ejemplo Los dulces Ay Quiere más dulce Al que le prohíben Los carbohidratos Quiere más carbohidratos Así es la naturaleza Pecaminosa Nunca nos vamos a saciar Nunca nos vamos a saciar Y en cierto sentido Nuestro cuerpo está minado Por la influencia Del pecado Seguimos teniendo Esa naturaleza Pecaminosa En este cuerpo Seguimos siendo egoístas Lo primero que llega a mente No es lo espiritual A veces es lo carnal Y por eso El apóstol Pablo Le dice a la iglesia En Galacia En ese sector Y nos dice la palabra El día de hoy Que la única manera De tener vidas Frutíferas Es a través de la obra Del Espíritu Santo Así que nuestra espiritualidad Depende De la obra Del Espíritu Santo ¿Cuánto dejamos Al Espíritu Santo Obrar? ¿Lo dejamos obrar O no lo dejamos obrar? Dejamos que el Espíritu Santo Obre en nuestro corazón En nuestro ser En nuestro sentir En nuestro conocimiento O no Pero también puede ser Un trabajo carnal Versículo 17 Dice la naturaleza Pecaminosa Desea hacer el mal Que es precisamente Lo contrario De lo que quiere El Espíritu Y el Espíritu Nos da deseos Que se oponen A lo que desea La naturaleza Pecaminosa Estas dos fuerzas Luchan constantemente Entre sí Entonces Ustedes No son libres Para llevar a cabo Sus buenas Intenciones Yo he conocido Cristianos De muchos años Cristianos Que llevan 20 30 años En la vida cristiana Y no han podido cambiar El problema es Que no han dejado Que el Espíritu Santo Obre en su ser Esto no es algo carnal No podemos Como dicen Mis queridos amigos Y familiares mexicanos No es solamente De echarle ganas Tú le puedes echar Todas las ganas Del mundo Le voy a echar ganas Le voy a echar ganas Le voy a echar ganas No lo voy a decir No lo voy a decir No es carnal Es algo espiritual Es dejar que el Espíritu Santo Obre y controle Nuestro sentir Nuestro vivir El principio natural Es el siguiente Los mandatos de Cristo No pueden ser obedecidos Por nuestra propia naturaleza Por más de que te esfuerces Por más de que conozcas Si tú nada más Te basas en tu carnalidad Para vivir la vida cristiana Vas a ser una persona Totalmente frustrada El principio es No es por nuestra propia naturaleza Pecaminosa Gálatas Antes en el capítulo 6 Versículo 7 al 10 Dice no se dejen engañar Nadie puede burlarse De la justicia de Dios Siempre se cosecha Lo que se siembra Los que viven Solo para satisfacer Los deseos De su propia naturaleza Pecaminosa Cosecharán De esa naturaleza Destrucción Y muerte Pero los que viven Lea ahí conmigo Los que viven Para agradar Al Espíritu Del Espíritu Cosecharán Vida eterna Y uno de los versículos favoritos Que me gusta de esta epístola Dice así que no nos cansemos De hacer el bien No nos cansemos De hacer el bien Dice porque en su debido momento Cosecharemos Hay diferentes versiones El punto es No dejemos de centrarnos En las cosas espirituales No dejemos de dejar Que el Espíritu Santo Obre en nuestro ser No nos cansemos De hacer el bien No nos cansemos De amar No nos cansemos De hablar palabras De amor De bendición No nos cansemos De decir cosas Que van a traer bendición A nuestra vida No nos cansemos Porque en su debido momento Cosecharemos Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Hay personas que dicen Pero yo no soy pastor ¿Por qué me está pasando eso? Si es que yo nunca he dicho Si es que nunca he hecho Bueno Quizá Has sembrado cosas En tu vida Que no debías sembrar Y estás recogiendo El fruto De tu De tu siembra Nos habla Del gran conflicto Que tenemos Los creyentes El conflicto De los polos Opuestos Les dije Que tenemos Esa bipolaridad ¿No? Usted en un día Puede ser muy espiritual Se levanta Lea la Biblia Ora Está en el espíritu Aleluya Va en el carro Y va ahí emocionado Pero llega de repente Al trabajo Y entonces es probado Llega de repente De repente A la escuela Y es probado Probada Está en la casa Con los niños Con su esposo Y es probado Probada Y de repente Salen palabras Que no querían salir Somos netamente Probados La mayor parte Del tiempo Ese conflicto Se antepone A cumplir lo espiritual En vez Hacemos lo natural Frases como las siguientes Yo siempre he querido Hacer eso Para la obra Pastor Pero no he podido Pastor Lo he estado pensando Por años Pero no he podido He considerado Servirle a Cristo Pero algo Siempre me pasa Pastor A veces Escuchamos eso ¿No? Por alguna razón No paso de la Intención A la acción Esa es una buena Muy buena Muy buena Muy buena Intención Pero nunca La he llevado A la acción Lo he pensado Una y otra vez Pero No he podido Es que no he podido Quitar esa pereza Espiritual Que me agobia Pastor Yo me levanto En las mañanas Quiero hacer mi devocional Pero lo primero que hago Es otra cosa Menos el devocional No quiero orar No quiero leer la Biblia Y es algo que es Netamente natural Debemos dejar Que el Espíritu Santo Obre Hay muchas de esas excusas Y todos hemos sido Partícipes de ellas Porque el Espíritu Quiere gobernar nuestra vida Pero la carne Se antepone Segundo Debemos dejar Que Dios Nos guíe O en su efecto Que el ego Nos dirija Es que Dios Nos guíe O que el ego Nuestra naturaleza Pecaminosa Nos dirija Es a través Del Espíritu Santo Dice el versículo 18 Pero cuando El Espíritu Los guía Ya no están Obligados A cumplir La ley De Moisés Sabes Hay muchas Leyes En el Antiguo Testamento Muchas leyes No solamente Los diez Mandamientos Los teólogos Dicen que hay cienes Verdad De leyes En el Antiguo Testamento El pueblo Trató Una y otra Vez De cumplir Toda la ley Y los que quisieron Ser celosos De la ley Trataron Pero no Pudieron Porque Porque no Estaban diseñados Para poderla Cumplir Por eso Necesitamos Del Salvador Cristo Jesús Y el apóstol Vuelve a hacer Mención De la ley Ya que habían Hablado Explícitamente A la iglesia En Galacia De que la ley Solo mostraba La necesidad De la gracia Redentora De Cristo De que la ley Solamente nos muestra Que estamos Supremamente perdidos De que no podemos Por nosotros Solos Hacer nada Para placer a Dios Solamente a través De Cristo En la cruz Tenemos esa salvación Y tenemos esa vida Y tenemos ese poder Por ello Somos incapaces De seguir a Dios En nuestro propio poder Solo podemos ser dirigidos De manera eficaz Bajo el poder Del Espíritu De Dios Y por eso es que El Espíritu Santo Es el consejero Por excelencia Sabes El Espíritu Santo Es nuestro consejero Hay un término En griego Que se llama Paracleto Paracleto Es aquel Que camina Con nosotros Aquel Que nos aconseja Aquel Que está Al lado Nuestro El Espíritu Santo Nos quiere aconsejar El Espíritu Santo Nos quiere dirigir El Espíritu Santo Nos quiere gobernar El Espíritu Santo Quiere tener Esa comunión Con nuestra vida Pero muchas veces No lo dejamos Apagamos la obra Del Espíritu Santo Decimos no, no, no Déjame Déjame Espíritu Santo No, 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 no Hablamos internamente Y apagamos Al Espíritu Santo Que está allí En nuestro corazón Y el Espíritu Santo Te dice el día de hoy Yo estoy hablando A tu vida Yo estoy hablando A tu corazón Yo soy quien te renuevo Yo soy quien te aconsejo Yo soy quien te levanto Yo soy quien te sustento Yo soy la persona Que estoy viviendo Dentro de ti Yo soy el dunamos Yo soy el poder No estás solo Yo camino contigo Yo veo tus lágrimas Yo veo tu esfuerzo Yo veo tu depresión Yo veo tu ansiedad Yo veo tu dolor Y estoy aquí Para colmar tu corazón Para levantarte Para fortalecerte Para darte todo lo necesario Todo lo que tú necesitas Yo te lo puedo dar Pero que hacemos Ya me emocione Pero que hacemos ¿Qué hacemos? Apagamos la voz Del Espíritu Santo Decimos no, no, no Estoy ocupado Espíritu Santo Hoy no Mañana Mañana al mediodía Y le sacamos cita Para mañana al mediodía O mañana a la noche Y no dejamos Que el Espíritu Santo Obre en nuestro ser Él es el consejero Juan Capítulo 14 Versículos 16 y 17 Dice Y yo le pediré Al Padre Y Él les dará Otro abogado defensor Quien estará con ustedes Para siempre Versículo 17 Dice Me refiero al Espíritu Santo Quien guía A toda verdad El mundo no puede recibirlo Porque no lo busca Ni le reconoce Pero ustedes Si lo conocen Porque ahora Él vive con ustedes Y después estará En ustedes El Espíritu Santo Ahora El Señor Jesús Ora Por sus discípulos Les dice Yo voy al Padre Y siempre ora Los prepara Para el momento Donde no esté con ellos Y cuando los está preparando Les dice Voy a orar Para que el Espíritu Santo Venga y habite Y gobierne sus corazones Y no estén solos Y la palabra de Dios Aquí nos dice Que el Espíritu Santo Está allí Para ser nuestro consejero Y ahora le conocemos Porque lo tenemos En nuestro corazón No sé qué tipo De consejo recibes tú Hay personas Que tienen consejos O que los reciben De la televisión De las series De Netflix De la vecina De la prima De la comadre De la tía Hay personas Que reciben consejo De todo mundo Menos de la palabra De Dios Y después decimos Por qué estamos En problemas La palabra de Dios Nos dice Que el Espíritu Santo Nos quiere hablar Y muchas veces Nos habla De una manera Tan sencilla Y en la mañana Tenemos que decirle Espíritu Santo Quiero escucharte Espíritu Santo ¿Qué debo hacer? Espíritu Santo ¿Qué debo responder En mis palabras? Espíritu Santo ¿Qué debo accionar? ¿Qué debo vivir Este día? Experimentar Tercero Seguir a Dios O ignorarle En nuestro proceder ¿Estamos siguiendo a Dios O le estamos ignorando En nuestro proceder? Por medio de la carnalidad Ignoramos a Dios Nuestra carnalidad El contraste Que el apóstol Pablo Hace aquí Él hace una lista natural Que sale de nuestra carne En un día común Y corriente Tú puedes pasar De una bipolaridad espiritual A una carnalidad extrema Y no me miren así Que a todos hemos pasado De repente Sale aquí el apóstol Usa un entrenamiento literario Para ayudarle a la iglesia En Galacia Y por ende a nosotros ¿Cómo estamos caminando Nuestra vida? Entonces lo que hace El apóstol Es una tabla de diagnóstico Cuando vamos al doctor Él a veces Los doctores antiguos Tenían una tabla de diagnóstico O tienen también Un libro ¿No? De diagnóstico Donde dicen Esta es la enfermedad De acuerdo a los síntomas El apóstol lo que hace Es básicamente eso Él hace una descripción De toda la lista De la obra del Espíritu De la manifestación De nuestra carnalidad Y la compara Con el fruto Del Espíritu Santo Y aquí Entonces dice así La lista de la carnalidad Meditemos Cómo salimos En el examen Cuando ustedes siguen Los deseos De la naturaleza Pecaminosa Los resultados Son más que claros Inmoralidad sexual Impureza Pasiones sensuales Idolatría Hechicería Hostilidad Peleas Pastor No, 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 no No me gusta Esa lista Como que no me gusta Arrebatos de furia ¿Cuántos furiosos Están aquí? No digan amén Por favor No digan amén Pero yo sé Que algunos De repente Nos agarra la furia En un día El enojo Y aquí dice Que es la carnalidad Arrebatos De repente Sale la furia Ambición Egoísta Somos Supremamente Egoístas Dice Discordias Divisiones Envidias Borracheras Fiestas Desenfrenadas Y otros Pecados Parecidos Usted Añádale la lista Todos nosotros Hemos sido Carnales Y el apóstol Dice El Espíritu Santo Nos está hablando A todos el día de hoy El apóstol dice A través de la revelación Del Espíritu Santo Dice Esta lista Está allí Cuando de repente Nosotros decimos Oh Pero no quise hacer eso Es porque estábamos Actuando Obrando En nuestra carnalidad Dice aquí Permítame repetirle Lo que les dije antes Cualquier persona Que lleve esa clase De vida No heredará El reino de los cielos Ahora Siempre salvos No creemos Que la salvación No se pierde Pero cuando las personas Dan fruto Del Espíritu No tienen por qué Vivir en esta condición De vida Lo que dice el apóstol Es si usted Verdaderamente Ha nacido de nuevo Así como la naranja Así como la mandarina Así como la papaya Sale en ese fruto Así va a salir El fruto del creyente Los hijos de Dios No estamos bajo la ley Porque estamos vivos Por el Espíritu Y nos gozamos En la obediencia Nos gozamos En obedecer a Dios Aunque nos duela ¿Verdad? A veces duele Obedecer a Dios A veces cuesta Obedecer a Dios A veces cuesta ir Cuesta arriba Valga la redundancia A veces nos cuesta Decir no Porque los otros Están diciendo sí A veces las personas Nos están criticando Enjuriando O están hablando Mal de nosotros Y la persona Del Espíritu Santo Está allí En nuestro corazón Para ayudarnos En esos momentos Es por la carnalidad O por la espiritualidad Dice en cambio La clase de fruto Que el Espíritu Santo Produce en nuestra vida Yo creo que Las obras de la carne No las tenemos Que explicar mucho Pero aquí va El Espíritu El fruto del Espíritu Dice El Espíritu Santo Produce en nuestra vida Es amor Alegría Paz Paciencia Gentileza Bondad Fidelidad Humildad Y control propio No existen leyes Contra estas cosas Nosotros Demostramos El carácter De Cristo Cuando estamos Allí Dejando que su obra Sea manifestada En nuestros corazones Y es así Como hemos Seleccionado Algunas frutas Para poder ejemplificar Un poco De esto Del fruto Del Espíritu El fruto Del Espíritu Tiene diferentes Características La primera Es el amor Y es la gracia En acción Y hemos escogido Aquí una sandía O en su país No sé si le llaman Este Patilla Como en mi país Pero la sandía Es saborosa ¿A cuánto les gusta La sandía De los que están aquí? Levanten la mano La sandía ¿Sabes? Es la gracia Demostrada Allí En acción Porque Él trae una semilla No pude agarrar La semilla Porque esta es de las Que no tiene semillas Para no batallar Para comer tranquilos Pero usualmente Trae una semilla negra Esa semilla Tiene que morir Y la semilla Muere Y entonces Se siembra ¿Sabes? La palabra de Dios Dice que nosotros Debemos morir Para vivir Y la sandía Tiene una característica Peculiar Hidrata Sabrosa Si usted la come Usualmente la come Con amigos Con la familia Cuando alguien Tiene hambre Y están haciendo Un asado Están haciendo Una carnita Y la gente dice Ay tengo hambre Entonces la familia Saca la sandía Parta la sandía Para que aguante Un poquito La sandía También hidrata Dice aquí Un estudio Que tiene 92% De agua Entonces Nos hidrata Sabroso Es muy nutritiva Y no contiene Grasa Que rico La sandía Podemos Usted tiene ganas De agarrar Una merienda Agarre sandía Cómasela toda Porque no tiene Grasa Alguna Da vida Hidrata Así es el amor De Dios El amor De Dios Nos hidrata Y cuando le damos Una mordida Sale así Verdad De la agüita Así debe salir El amor De Dios Cuando nosotros Tenemos la sandía Nos vamos a acordar Que el amor De Dios Nos hidrata Que el amor De Dios Debe ser El 92 95 El 100% De nuestra vida Pero también Tenemos el gozo Y el gozo Es la gracia Demostrada En la naranja Ya les dije Que me gustaba El árbol De naranja Y la naranja Que tiene Bueno la naranja Como ya este es El último servicio Yo la puedo abrir La naranja Entonces la podemos abrir Y cuando la abrimos La naranja Entonces De repente Nos la podemos comer No crea que voy a comer Porque le voy a dar hambre Pero cuando abrimos La naranja Hay algo característico Aquí de la naranja Es como la alegría Usualmente cuando Abrimos la naranja No sé si se dan cuenta Pero salpica Salpica Así debe salir El gozo De nuestra vida Debe salpicar Debe salir Debe ser una gracia Demonstrada El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Debemos tener Esa alegría Pero también Tenemos la paz Y la paz Es la gracia De adentro Hacia afuera Y hemos escogido El durazno Por aquí estaba El durazno Aquí está el durazno Miren El durazno Tiene una característica Peculiar El durazno Por fuera Tiene como la piel Suavecita Ustedes agarran Un durazno Y como que lo Lo acarician Y tiene la piel Que suave Pero cuando lo parte Entonces va a encontrar De que tiene Una contextura fuerte Y entre más Lo parte Va a llegar Allí a la pepa O a la semilla Que está ahí En el centro Así debe ser La paz La paz Debe nosotros Debe ser tan dulce La debemos rociar La debemos acariciar Cuando la abrimos Está fundamentada Sabe sabroso Pero su cor Verdad Su semilla Está cimentada La palabra de Dios Dice que Él es paz Él no provee paz Él es un Dios De paz Entonces tenemos ahí Ay se me cayó El durazno Bueno También tenemos La paciencia La paciencia Es la gracia En espera Y es la piña La piña Saben La piña Tiene un distintivo La piña Tarda Para que nosotros Podamos comérnosla Los que saben En el campo Tienen que esperar Algunos dicen Que los que son expertos Dicen que puede tardar De seis Hasta veinte meses Para comerse Esta piña Entonces Cuando usted va Al supermercado Y agarra la piña Y dice Me voy a comer la piña Acuérdese que son Mínimos seis meses Bueno Las buenas Las que les ponen Ahí otros químicos Y eso es otra cosa Pero las piñas buenas Tardan Así es la paciencia Es la gracia En la espera Se necesita Mucha paciencia Para lograr Vivir una vida Cristiana fructífera La gentileza Es la gracia En las cosas pequeñas Y son las uvas Ay de esta Si me voy a comer una Mmm Mmm Está sabrosa Es que venir En ayuno Es difícil Saben Las uvas Son gentiles Hay más de Cinco mil Variedades de uvas Las uvas Son como La bondad Viene de muchas formas Cinco mil Variedades de uvas Cuando usted va A la tienda No va a comprar La misma uva Que compró La semana pasada Puede ser diferente La bondad Es la gracia En esencia Y es la manzana La manzana Como dicen en inglés One apple a day Keeps the doctor away ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la manzana Tiene una esencia La manzana Tiene muchas propiedades Dos mil Quinientas Variedades De manzanas Solo en los Estados Unidos Siete mil Quinientas Variedades En todo el mundo Las manzanas Son libres de grasa Tienen Verdad No tienen sodio Y no tienen colesterol Por eso una manzana No la debemos comer Al día No sé si la lavaron o no Pero por eso no me la voy a comer Ahí está La fidelidad Es la gracia Hasta el final Y eso es El banano O el plátano La fidelidad ¿A cuánto les gustan Los bananos? Levanten las manos Los que están aquí ¿Sabes? Los doctores dicen Lo pueden googlear Porque ahorita Todo se puede googlear Los doctores dicen Que nos debemos comer Un banano diario Toda persona Puede subsistir Si se come Un banano diario Se ha hecho Mucho Muchas investigaciones Y dicen que El banano Tiene propiedades Que el mismo cuerpo No suministra Por sí mismo El banano Es como la fe La fidelidad La fidelidad Viene de Dios Y la fe Viene de él La fe Viene del Señor No la podemos Suministrar nosotros Por más de que tratemos Dice sin fe Es imposible Agradar a quien A Dios La fe Es como el banano Lo tenemos que abrir Y lo vamos a abrir Y el banano Siempre tiene Un buen sabor ¿No? ¿No les pasa a ustedes? Este si va a comer Banano El banano Es sabroso Sabrosísimo ¿O no les gusta el banano? Cada vez que coman Banano Se van a acordar De la fidelidad De Dios Bueno También tenemos La humildad Que es la gracia En respuesta Y es el aguacate Hoy en la mañana Teníamos una Tertulia Una discusión Ahí en nuestra mesa Con mi familia De que si el aguacate Era una fruta O era un vegetal ¿Cuántos dicen Que es fruta? ¿Cuántos dicen Que es vegetal? Ok Es una fruta El aguacate Es una fruta Y el aguacate Es como La humildad ¿Sabe? Como la pera Se distingue Por su forma de lágrima Y cuando este Está suave En el tacto Es amable Y humilde ¿Verdad? Y se tiene que comer Se crece solo En climas cálidos El aguacate Y por eso El corazón nuestro Debe estar cálido Un corazón Que no está cálido No puede ser humilde Un corazón Que no es cálido No es humilde Como el aguacate Es delicado Por dentro Y tiene las condiciones Exactas para crecer A mi familia Le fascina el aguacate A mi esposa Le fascina el aguacate Casi todos los días Come aguacate A veces están costosos Pero el aguacate Es muy saludable Tiene propiedades Y también tiene aceite Y los que rodean El aguacate Hacen guacamole ¿Verdad? Hacen de todo Ya les di Ya les di hambre No, no, no Terminamos con el dominio propio Que es la gracia al mando La fresa Ay, como son de ricas Las fresas A mi hija le fascinan Las fresas Comes en realidad No solamente una Sino que Las comes Todas No te puedes comer Solo una fresa Porque se debe Exhibir el autocontrol Si otros están cerca Si mi hija está cerca No me deja fresas Le tengo que comprar Todas las fresas Y si se las deja Se come toda Toda la caja De fresas Así es el autocontrol Es la gracia Es la gracia Al mando Entonces El fruto del espíritu Debemos tener Algunas claves Para vivir en el espíritu Dice el versículo 24 Los que pertenecen A Cristo Jesús Han clavado En la cruz Las pasiones Y los deseos De la naturaleza Pecaminosa Y los han Crucificado Allí Ya que vivimos Por el espíritu Sigamos la guía Del espíritu En cada aspecto De nuestra vida Debemos entonces Pertenecer a Cristo ¿Cuáles son las claves? Pertenezcamos a Cristo Gálatas 2.20 Dice Mi antiguo yo Ha sido crucificado Y ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Debemos pertenecer A Cristo Si tú no le perteneces A Cristo No puedes dar El fruto del espíritu Sencillo Vas a tratar Y vas a tratar Pero no vas a poder Debes nacer de nuevo Y debes tener Una relación Con Cristo Jesús También debes Crucificar Tu ego Y morir a la carne Juan 12.24 Dice Les digo la verdad El grano de trigo A menos que se ha sembrado En la tierra Y muera Queda solo Sin embargo Su muerte Producirá Muchos granos nuevos Una abundante cosecha De nuevas vidas Debemos morir A nuestra carne Debemos morir A nuestra carnalidad Pero también debemos Vivir a través del espíritu Lucas 9.23 dice Entonces dijo A la multitud Si alguno de ustedes Quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar Su manera egoísta De vivir Tomar su cruz Cada día Y seguirme Debemos vivir En el espíritu Y no en la carne Debemos crucificar Nuestro ego Debemos crucificar Nuestro yo Y debemos entonces Dejar que el Espíritu Santo Obre en nuestro ser Hermanos Que esa sea La insignia De nuestro ser Que todos los días Vengamos al Señor Le digamos al Señor Yo te pertenezco Señor Yo crucifico Mi corazón Yo crucifico Mi sentir Señor yo quiero Vivir una vida Espiritual Yo quiero vivir En el espíritu Y no quiero estar Afanado Por las obras De la carne Yo quiero dejar Toda mi vida En dependencia Absoluta De ti Vamos a venir Al Señor En esta oportunidad Y mientras El grupo de alabanza Está allí Vamos a orarle Al Señor Y vamos a pedirle Al Señor Que verdaderamente Él sea ministrando Nuestro sentir Que Él sea ministrando Nuestro ser Que le digamos Al Señor Señor aquí estoy Y si tú no has conocido A Cristo en tu corazón Hoy es día de salvación Hoy es día de salvación El Señor quiere Que vengas a Él El Señor quiere Que vengas a Él Y le digas Señor Aquí estoy Aquí está mi vida Aquí está mi sentir He tratado Con todas mis fuerzas Pero no he podido Si tú no conoces A Jesús Hoy puedes venir A Él Y le puedes decir Señor Jesús Aquí estoy Aquí estoy Oh Dios Aquí estoy Delante de Ti Señor yo me rindo Totalmente a Ti Señor yo rindo Mi sed A Ti Yo reconozco Que Tú eres Dios Que Tú eres mi fuerza Que Tú eres poderoso Señor yo me rindo A Ti En esta oportunidad Dile al Señor Jesús Señor yo vengo Delante de Ti Yo vengo delante De Ti Y reconozco Que he fallado Reconozco Que no puedo salvarme A mí mismo Te pido perdón Por mis pecados Y te pido Señor Que entres A mi corazón Que entres A mi corazón Yo quiero que Tú seas Mi Señor Y mi Salvador Yo quiero vivir Una vida espiritual Quiero ser Tu hijo Tu hija Quiero amarte Y obedecerte Y quiero seguir Tus caminos Lo pido en fe En el nombre De Cristo Jesús Si tú has hecho Esa decisión Por primera vez El día de hoy Comienza una vida espiritual El Espíritu Santo Entra y sella Tu corazón Para que puedas Vivir una vida En plenitud Pero probablemente Tú eres De los creyentes Y eres de aquellos Que tienen dificultad Con vivir en el Espíritu Sabes En estas 10 semanas Vamos a estar hablando De la obra del Espíritu Pero el día de hoy En este cántico De adoración Vamos a rendirnos Al Señor Mientras tú entonas Este cántico Y tú oras al Señor Tú le dices al Señor Yo me entrego A ti Vengamos al Señor Cantémosle a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serte fiel Quiero serte fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Me rindo a Él Todo a Cristo Todo a Cristo Yo me rindo a Él Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo a Él Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo a Él Sí Señor Venimos delante de Ti Y nos rendimos Delante de Ti Oh Dios Reconocemos Que no podemos Vivir nuestra vida Por nosotros mismos Señor y dejamos Todas nuestras cargas Nuestras penas Nuestros dolores Señor dejamos Nuestra angustia Dejamos todo Ante Tu trono Y pedimos Espíritu Santo Tú que estás aquí Pedimos Espíritu Santo Tú que habitas En nuestro corazón Que renueves Señor nuestra vida Señor que cambies Que libertes Que sustentes Que levantes al caído Que sanes al enfermo Señor que libertes Aquel que está En una opresión espiritual Señor aquel que está Cansado, agotado Que Tú le levantes Las fuerzas Señor Tú multiplicas Las fuerzas Al que no tiene Ningunas Señor tu palabra Dice que Tú Nos ministras Que el Espíritu Santo Es nuestro consejero Es nuestro abogado Y el Espíritu Santo Está obrando En cada persona Que nos ve Señor ministra De Tu paz Ministra De Tu amor Señor de Tu gozo Señor de la gentileza Ministra Señor De la amabilidad De la bondad De la mansedumbre De la templanza Ministra ese fruto De nuestras vidas Permítenos Señor Vivir vidas Dependientes de Ti Señor Vidas que te glorifican Vidas Señor Que te exaltan Vidas Señor Que son entregadas Sumamente a Ti Señor y te damos Toda la gloria Y toda la honra Porque solamente Tú la mereces Señor y nos entregamos Nos entregamos Nos entregamos Totalmente Espíritu Alma Y cuerpo Delante de Ti En el nombre De Jesús Amén Y Amén